Hola amigo del canal Negocios con Madera, nuevamente tu amigo Grim, ¿cómo te encuentras? Espero que estés bien, al igual que toda tu familia. Bueno, ya como puedes ver, el curso Manejo Sierra de Arco ha finalizado. Por favor, déjame saber en los comentarios cómo te ha parecido. ¿Qué tal este curso? ¿Qué tal las enseñanzas? ¿Has aprendido algo? Si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo, por favor, en los comentarios, ya que es muy importante para mí. Y, pues bueno, como te ha prometido, tengo una otra sorpresa para ti. Vamos a empezar completamente gratis también, el taller NEMA. Este es el mejor taller de habla hispana. La verdad es que son más de 80 lecciones las que te voy a enseñar aquí. Las vas a poder ver todas en mi canal. Pero antes de eso, quería pedirte un favor muy especial. Si me puedes seguir en mi Instagram personal, aquí abajo te voy a dejar de primeras ese link para que vayas. Y, pues me sigas ahí porque, pues bueno, algunos ya lo saben, estoy haciendo otros proyectos que también quiero enseñarles. Y esto sí lo voy a hacer, pues más, va a ser más interactivo por el lado del Instagram. Entonces es importante que me sigas. Dale ahí al link abajo. Y, pues bueno, ahí me puedes seguir. ¿En qué íbamos? En que vamos a dar el taller NEMA. Totalmente gratis. Esto, pues bueno, muchos ya me han escrito, están muy contentos. Hay unos que ni se han dado cuenta porque me han escrito que cómo hacen para pagar el taller. Y eso les he dicho, no, esperen que ya los voy a subir. Ya estoy subiendo las lecciones, ya las estoy preparando. Porque había que alistarlas para ya subirlas por YouTube. Entonces, bueno, aquí están, mira. El taller NEMA aprenderás a fabricar tus propios productos. Este es el taller más completo que yo tengo y que sé que te va a ayudar en el manejo de la caladora de banco. Y, pues es que mira todas las lecciones que hay. Es una primera unidad. Vas a empezar a conocer qué puedes hacer con la caladora de banco. A qué te puedes dedicar. Voy a tratar varias temáticas, pues para darte una idea acerca de qué puedes hacer con este taller. Vamos a ver la unidad 2. Qué va a ser, pues, cuál caladora elegir, ¿no? Esta pregunta me la hacen muchísimo a diario por mis redes sociales. ¿Qué green? ¿Cuál caladora puedo comprar? Si esta me sirve, si esta no. Aquí vas a despejar todas las dudas. Vamos a ver, pues, las principales marcas. Desde las más sencillas hasta las más alta gama que existen en el momento. Y, bueno, otra parte importantísima que vamos a ver en la unidad 3. Va a ser las cuchillas o ceguetas para esta caladora de banco. Ya que también es una pregunta que me hacen muchísimo. Y te vas a volver un experto conociéndolas todas. Cómo se deben usar. Dónde las puedes comprar. Y la unidad 4 son juguentes complementarios. Estas son las herramientas que puedes tener en tu taller. Que no son obligatorias, pero las puedes ir teniendo. Entonces, que sepas para qué te sirven. Dependiendo de lo que te vayas a dedicar, ¿no? Dependiendo, pues, en esto de que te vayas a especializar. En el manejo de la caladora de banco. Hay varias áreas que las vas a ir entendiendo a través de este completísimo taller. La unidad 5 son los materiales. Vamos a ver los materiales que podemos usar con nuestra caladora de banco. La unidad 6 ya comienza el juego. Ya vamos entonces a ver una vista general. Como puedes ver, tú en las primeras unidades ya puedes empezar a comprar tu caladora. A ver si es lo tuyo. Y ya en esta unidad es donde vamos a empezar a trabajar las cosas más básicas. Mira, ejercicios básicos 1, 2, 3. Ya después un juego más avanzado. Que vas a aprender a hacer. Sacar las puntas perfectas en tus cortes. Hacer varios trucos que te voy a enseñar. Y ya después vamos a ver la unidad Corel Draw. Que me parece una de las más importantes. Ya que es este programa con el cual ya no tienes que volver a comprar plantillas. Ni te tienes que preocupar por nada de eso. Porque tú vas a poder hacer tus diseños para hacer todos tus trabajos. Entonces vas a empezar a conocer todo el programa. Te va a enseñar a hacer los nombres. Una letra Love que se vende muchísimo y que son muy bonitas. Y que te van a encantar. Vas a poder descargar. Bueno, vas a saber cómo descargar imágenes. Cómo hacer varios proyectos. Ahí todos los vamos a hacer paso a paso. Para que aprendas a hacerlos y los puedas vender. Y de esta manera ya vas a ver que este es un buen negocio. La unidad 9 es obras de arte. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar también. Producto por producto vamos a empezar a hacerlos. Un cuadro tríptico. Avisos. Un reloj Love. Nombres para niños. Letras Love. Rompecabezas. En fin. Son varios, varios, varios proyectos. Con los cuales, pues, nomás al vender uno ya te vas a animar. Porque ya vas a ver que este es un buen negocio y que lo puedes hacer desde tu casa. Espero que este taller sea bendición para ti, para tu familia. Que te sirva y que lo aproveches. Mira, este taller normalmente yo lo vendía, empecé 150 dólares. Después sacaba promociones a 97, 47. En una época estuve en 29. Después ya trataba de dar más promociones. Después lo volví a subir. El último precio era 49 dólares. Entonces, por favor, valóralo. No que porque es gratis no lo hagas o tomes que es algo que no tuvo valor. La verdad es que invertí muchas, muchas horas de trabajo aquí. Y tratando, pues, con mi sistema de enseñarles, de poder enseñarles a cada persona paso a paso. Ya hay muchos alumnos que lo han hecho y, pues, están satisfechos y están viviendo de esto. Hoy, pues, como tú sabes, lo quise regalar. Entonces, aprovechalo. Si quieres darle algún valor, abajo también en los comentarios. Yo ya tengo una de invítame un café. Si quieres que tienes que darle algún valor, porque hay gente que también me ha dicho que no le parece justo que sea gratis. Entonces, me invitas a un café y no hay problema. También sígueme en el Instagram. Ese sería el valor. Y la verdad lo hago con todo el corazón. No tienes que pagar nada, obviamente. Este es el regalo para ti. Espero que lo aproveches. Déjame saber en los comentarios qué te parece esta idea. Cómo vas, si te he animado o no. Y después de este taller, va el de resina. Entonces, ahí vamos paso a paso y los vamos subiendo. Bueno, ya voy a empezar entonces a subir las lecciones. Te espero entonces por mi Instagram. Te espero aquí en el canal. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Y, bueno, mucha suerte. Espero que te encuentres bien. Y hasta una nueva lección. Chao.